Buenas sensaciones personales, obviamente todavía no estoy en mi mejor momento de forma, llevo casi cuatro meses fuera del equipo y bueno, contento de volver a reaparecer y sobre todo de cómo ha jugado el equipo hoy. Lo de merecer es relativo, el equipo ha hecho bastante más méritos que los Asuna, hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones, al final el fútbol son las áreas y en ese sentido hemos estado igualados. Bien, 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 yo me he encontrado muy bien, buenas sensaciones y al final yo contento por lo mío personalmente, pero es una cosa a la que no estoy pendiente cuando el equipo no ha sacado los tres puntos. Sí, tenemos que estar contentos porque yo creo que por fin hemos encarrilado una racha de dos partidos con buenas sensaciones, esto no nos había pasado en todo el año y lo que hay que quedarse es con eso para saber que este de verdad es el camino a seguir.